Hola, mi nombre es Abigail de Torúa, como ya todos saben, hago videos de empties, videos de remodelación en mi casa, videos que tienen que ver con cosas muy, pues superficiales. Disculpen el peinado, disculpen la vestimenta, estoy tratando de remodelar un poquito la puerta del baño y parece que voy a tener que remodelar también mi cuarto. Como ven, la otra librera está aquí, voy a poner otra aquí, porque realmente tenemos muchos libros en la casa, creo que más de 3 mil. Si me preguntan que es la generación X, pueden buscarlo en Google, Yahoo, Alta Vista, donde quiera que ustedes quieran. Pero, generación X, ¿realmente a qué se refiere? Después del baby boom, que hubo después de la segunda guerra mundial, muchas personas después de nacer tuvieron hijos. Y esos hijos nacieron de entre los años 1980 hasta 1983-82 y vivieron toda su infancia en los ochentas. Y como una de las generaciones X, que todavía abundan en cantidad, que tienen 30 a 40 años de edad, y yo nací leyendo revistas de rock, leyendo revistas acerca de Maná, Café Tacuba, Fobia, La Ley, por mencionar algunos. Las fans, las fans, perdón, la Pandora, en México. También recuerdo que en una de mis navidades lo que más quería era comprar un disco o recibir un disco de navidad de los 10 mejores años del rock en la historia de México, donde venían canciones del tri, de fobia, de... no de... más que nada de caifanes, grupos argentinos, grupos latinos, grupos españoles. Y yo crecí con esa música. Este, como se darán cuenta, no crecí mucho en el lado del pop. Eh... Claro, de chiquita me gustaba el pop, pero yo me inclinaba más hacia el lado de... del rock un poco más. Cuando sube un poquito más. Yo nací en el año de 1981, cuando MTV recién había lanzado en los años 70 sus primeros discos y se convirtía en una onda psicodélica alrededor de las personas que vivían en los años de 1980. Ahora, yo cuando pienso en los 80, pienso en arracadas, resaletes de maduna, peinos, estrafalarios, crepés, ¿se acuerdan de los crepés? Se ponía uno... un bote, y luego se ponía el cabello, y luego se ponía un super spray para que quedara así. Yo me tríe con un tocadiscos. Las primeras canciones que mis padres me ponían eran LP. ¿Se acuerdan de estos? Muchos DJs dirán, sí, claro que sí, pero en realidad estos se escuchaban en mi casa a diario. Este es canciones de Cri Cri, El ratón vaquero. Cuando le pregunto a las... Llega a preguntar a alguno de mis estudiantes, ¿qué pensaban de Cri Cri? ¿Quién es Cri Cri? Yo conozco a Barney, quiero, ¿quién es Cri Cri? Luego, Barney también, así como que pasó a una etapa de oscuridad. Este en realidad es canción de Cri Cri, El ratón vaquero. Este es uno de los discos de la colección que mis padres compraron de la División de Música y de hecho tienen varios discos de LP que ni por un momento piensan vender. Luego, cuando veían las revistas, no decían CD, decían, disponible esta canción de este artista, disponible en LP y cassette. Cassette. Vaya, Cassette. No sé si se acuerdan de Magneto. Vuela, vuela. Alejandro Guzmán en cassette. Paulina Rubio en cassette. Y por ahí una compañera en la preparatoria me regaló un cassette de Madonna. No le sabía decir Verod Light, Frozen no. Bueno, muchas cuestiones, viejitas. y lo que hacíamos para darle vuelta a un cassette era simplemente usar un lápiz. Era un canal, una catástrofe usar casettes porque en realidad muchos pues le daban vuelta así para rebobinarlos. Un truco muy común. pero estos casettes tenían una vida muy corta. En los años 80 ocurrió algo que no había podido pensar que era posible. resulta que llegaron los en vez de decir LP, cassette y CD y después empezaron solamente a desaparecer los LP que son estos discos que en la mayoría solamente lo pueden alcanzar a verlos en los ingres lo que sea. Aquí tengo el disco que me regaló una compañera que es el que les digo de Madonna Ray of Light me regaló un cassette porque el CD era demasiado costoso y el primer CD que compré era de Sarah McLachlan por el que me maté mucho tiempo trabajando en McDonald's y lo compré con mi propio dinero. Bueno, CD Ahora, ¿qué hacíamos nosotros los compañeros en preparatoria secundaria? Bueno, preparatoria más que nada muchos compañeros pedían el CD prestado pedían el cassette prestado lo copiaban a uno de esos discos que estaban en blanco y tenían su copia del cassette en su propio en su propia posición posesión. Muchas de las personas van a decir esta persona no nos quiere hacer una llamar la atención o lo que sea no me importa o sea chequen mis este blog acerca de los comentarios de mi canal no me importa lo que piensen de mi ENCE y Ergo tengo un canal de Youtube es un poquito contradictorio porque las personas a veces me preguntan en mis recetas ¿qué es borax? ¿qué es esto? y yo Dios mío ¿por qué no usan Google para investigar esas cosas? y bueno estas cositas que están aquí conocidas como smartphone si smartphone esas cosas me acuerdo que una vez fuimos a Kino a Peña de Kino en Hermosillo Sonora bueno en Sonora y solamente una persona de mis amigos tenía un celular que era un arma toste porque su papá le había pedido que lo llevara por si tenía algún predicamento éramos una bola de adolescentes y le pidió que llevar un celular y todos nos quedábamos ¡ay un celular! y de hecho una vez mi papá se compró un celular era uno de esos bloques inmensos que cuando pasaba empapa por la calle cuando no había regulación ni nada pasaba a recogerme cerca de la casa de una conocida cerca de la secundaria y todas mis amigas decían ¡guau! tu papá tiene un celular claro tiene un celular pero del tamaño de un bloque con el que podías darle un trancazo a alguien y matarlo otra de las cosas que me impresionó mucho cuando vino lo del cyberbullying bullying y lo que sea yo la verdad si hubiera tenido un cyberbullying o si hubiera estado en esa transición yo hubiera sido un blanco muy fácil para mis compañeras porque me odiaban y odiaban a mi hermano odiaban a mi familia entera me expulsaron una vez simplemente por darme opinión y me volvieron a reintegrar ¿por qué? porque mi papá porque era hijo de papi no es cierto porque había una regulación muy mala acerca de que no me gustas fuera de mi escuela o sea o sea estás dando tu opinión fuera de la escuela no podía decir nada acerca de ningún de ningún presidente de un político ¿por qué? porque te metían al bote o sea a la cárcel hasta que llegó el presidente Fox y no es que haya sido un perfecto presidente pero tampoco fue mal nosotros nos quedamos con las consecuencias o las secuelas de lo que fue Carlos Salinas de Gortari y López Portillo cuando le pregunté a mi papá acerca de lo que pasó el 2 de octubre de 1968 él no sabía exactamente lo que había pasado ¿por qué? él estaba subiendo a la UNAM la Universidad Autónoma de México en la Ciudad de México pero se había devuelto con su familia porque había vacaciones etcétera no sé y después explotó esta esta cosa que se parece mucho a lo de Tian Yan Men Man el hombre del tanque que se paró enfrente de los tanques que hubo una masacre de chinos bueno y muchas cosas se parecen muchas cosas ocurrieron durante ese periodo muchas personas estaban hartas ahora tenemos internet muy diferente a Norcorea tenemos libertad de de culto libertad de elegir justamente a nuestros presidentes dictadores diputados lo que uno piensa de México es que es un país muy corrupto y tiene la razón en Inglaterra ustedes en Inglaterra tienen la familia real digamos que son 100 200 300 ok por esos 300 nosotros tenemos 500 mil o lo que sea que viven de igual manera como reales y cuando termina su periodo agarra lo que pueden y se van en muchas personas cuando piensan en la generación X piensan una generación muy abierta muy prolífera en cuanto a a la música a la forma de pensar pero me entristece mucho decir que en medio de la generación de 15 en los años 90 95 dejamos de leer una una las cosas o consecuencias fue la que dejamos de leer no fue el internet o claro fue un factor pero por ejemplo hace mucho tenía ganas de leer yo he comprado muchos libros en el edad ¿por qué? ¿por qué compras libros? ¿por qué no los compras en ebook? o sea los compras en internet más baratos y los puedes leer más baratos y en tu computadora ¿a quién le interesa leer un libro en computadora? a mí no en realidad no tengo muchos libros he comprado muchos libros he gastado cantidad inmensa en libros hace poco compré este libro de George Orwell que es 1984 que se trata acerca del Big Brother is watching you o sea el hermano mayor te está observando algo así como una utopía o distopía como quieran llamarle acerca de como cada uno de nosotros está observado por alguien más por alguien gubernamental por alguien que toma decisiones a partir del populacho por decirlo de alguna forma populacho bueno gente ordinaria este libro fue escrito en 1949 si no me equivoco creo que si y o 1949 fue una edición casi apocalíptica de lo que vendría a ser no 1984 sino principios del 2000 como se le cataloga a una persona del siglo del siglo después de la generación X digamos yo tengo 32 años entonces eso quiere decir que para esas fechas yo ya debería tener un hijo o una hija debería ser casada bueno soy divorciada pero bueno esta generación siguiente dicen que se llama generación Y no estoy segura de eso la verdad no estoy segura de nada veo en Google lo que publica veo en Wikipedia lo que publica seamos sinceros una persona puede entrar en Wikipedia transformar todo lo que dicen en Wikipedia a pesar de conozco a una persona que altera Wikipedia a su antojo ¿por qué? porque no le gustaba lo que estaban escribiendo entonces no podemos confiar en Wikipedia no podemos estar seguros de lo que dicen es cierto ok mucha de la información que está en Wikipedia es real otra es simplemente una una llamada a la atención acerca de alguien que no le gusta lo que se publica es su autor favorito cantante favorito yo crecí en un lugar o en una época en donde no se no se podía conseguir este mp3 películas videos anime en ese tiempo porque me gustaba mucho yo crecí en esa época y la verdad cuando querías una canción de un grupo una sola canción por ejemplo en el soundtrack de City of Angels o Ciudad de Ángeles donde salió Nicolas Cage con con esta otra actriz McRyan salió Angel de Sarah McLachlan con la cual dije voy a comprar este disco voy a trabajar lo voy a comprar tengo 17 años me vale trabajé lo compré muchos amigos hicieron copias de este material no voy a decir quiénes en discos como estos en cassettes como estos luego bueno la verdad es que me estoy desviando un poco del tema pero muchos compañeros míos estaban cansados acerca de de por qué era tan difícil conseguir una canción de alguien si querías una canción de alguien ven a hacer comprar todo el álbum entero yo la pedía de navidad y me llegaba en navidad dos tres CDs que ponía no en un reproductor de discos compactos porque no teníamos lo compraba lo compraba me lo compraban y lo ponía en la computadora o después en un CD player en un reproductor de discos compactos que mis padres me compraron era muy difícil al principio ahora tenemos esto los los smartphone antes nadie los tenía si nadie los tenía luego llegaron las laptop que invadieron al mundo y hicieron un lado las desktop que luego se convirtieron en algo más digamos más este estilizado es muy difícil para mí decirles que cuando hablo por teléfono por ejemplo o cuando hablo por Skype cuando descubrí Line o Line o Line o Line o Line como quiera que quieran decirle porque mi hermano tiene una fobia acerca de llamarle las cosas así como que si es Dungeons and Dragons es Dungeons and Dragons y si es Line es Line o Line o Line o sea y la verdad cuando descubrí estas cosas que te conectaban con otra persona decías tú ¡Wow! te estás conectando realmente con otra persona luego se salió el tema de que nadie yo yo no quería hablar por chat con nadie no sé si se acuerdan de Napster y si no se acuerdan de Napster tenganlo muy en cuenta porque fue una de las razones por las que me fui de vivir a Alemania no estoy dándome ínfulas no estoy presumiendo fue simplemente una de las cosas que pasó en mi vida después de que mi papá no me quise hacer quinceañera ¿por qué? porque un día de fiesta donde un montón de tragones colones que se cuelan en la fiesta tragan y luego estaban un día de fiesta como si fuera una boda pero es un día de fiesta luego pasó que me casé y todo eso pero bueno a lo que voy es que muchas personas se acuerdan de Napster ¿sí? se acuerdan de lo que fue MTV en sus años gloriosos yo me acuerdo que escuchaba Sabbath Garden que escuchaba Google Dolls que escuchaba Sarah McLachlan que escuchaba a la verdad escuchaba mucho a a Madonna después cuando salió su vida de Frozen escuchaba de Smashing Pumpkins escuchaba mucha música yo me acuerdo que estuve en el estreno mundial de Frozen en MTV estuve viendo el estreno mundial de Ava Adore de Smashing Pumpkins y recurrí a mi tienda de discos y dije compro este disco que vale una mierda de dinero o voy y compro dos cassettes compré dos cassettes una es Sasha Sokol que se titulaba 11-11 y compré otro no me acuerdo cuál pero sí lo compré yo me crié con la música de Thorn que era una copia de algún grupo ejecutado por una actriz australiana o cantante australiana la verdad no me acuerdo cómo se llama ella y pues obviamente cualquiera diría vete a buscar internet yo crecí en un lugar o en un periodo donde de chiquita iba y le preguntaban papá papá qué es esto papá qué es esto qué significa esto y él tenía las respuestas aún ahora cuando tengo alguna duda no recurro a google no recurro no recurro a wikipedia primeramente recurro a mi papá y mi papá está así como que por dios busca en google y le dije es que primero tengo que estar segura contigo qué es lo que opinas qué es lo que sientes qué es lo que piensas y después busco en google pero me salen 50 mil resultados todos diversos por ejemplo acerca de los japoneses que temporada de suicidas asiáticos suicidándose yo lo experimenté no lo estoy mintiendo a nadie pero si hablamos acerca de los años 90 yo creo que fue una de las épocas más felices de mi vida cuando estuve en la secundaria podía comprar libros podía agarrar libros de la biblioteca de mi papá podía comprar libros por ejemplo si alguien dice ay vienes la mesión de 64 de george orwell algo así como norcorea o algo así dijeron no sé tengo que averiguarlo por qué mi papá me enseñó nunca criticar un libro sin leerlo antes porque no lo compro en ebook o libro electrónico porque no hay nada mejor que el olor de un libro nuevo y cuando se trata de un libro viejo que mi papá ha tenido en su biblioteca por más de 30 años o más de 40 años y se estuvo bueno no huele como libro nuevo pero huele como un libro que ha pasado de mal en peor me acuerdo cuando salió Memorias de una geisha era un libro horrible me rehusé a ver la película porque el libro era como una novela rosa bueno y mi papá me dijo ámale ve a leer me acuerdo cuando me compró París en el siglo XX de Julio Verne que se creía una obra perdida en una de las ferias del libro que era de antaño cuando le pido el libro a mi papá le pido una crema le pido esto le pido aquello no 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 le pido un libro así me lo compro le doy dinero para un libro así me lo compro sí entre él y yo compramos libros recuerdo que una vez compré muchos libros de Anne Rice leí entrevista con el vampiro en un formato muy muy viejo y luego salió la película y dije no está tan mal tiene algunos errores que no concuerdan con el libro pero el libro lo sobrepasa luego compré o mejor dicho este me encontré con muchos libros de mi papá y mi maestro de secundaria estaba muy orgulloso de mí porque yo escribía para un periódico en el imparcial en una columna donde los escritores podían darse el lujo de escribir se llamaba perfiles en el imparcial en el museo sonora y me recomendaron la vida en un tip de Pito Pérez la ley pero nunca en mi vida he sentido la necesidad de leer un ebook ¿por qué? porque no quiero leer un ebook se me hace de lo más ok es barato es económico es confiable leer cierto punto ¿por qué? porque es más barato el otro día dije voy a comprar no tengo la menor idea de lo que se trata la serie de Game of Thrones y fui a un super tienen una copia muy guarra muy fea muy bleh de Game of Thrones la canción de El Fuego y el Aero algo así y pregunte ¿cuánto costaba? costaba 350 y tantos 390 y tantos dije no lo voy a comprar no tengo dinero para comprar esas cosas claro tengo dinero para comprar esas cosas de cremas etc hace mucho que no las compro ok ahí las tengo arrumbadas pero hace mucho que no las compro porque tengo deudas porque tengo que arreglar este cuarto pintarlo de otro color no lo pude comprar y mi papá me dijo esa es una de las razones porque la gente de de México no lee ¿por qué? porque los libros son demasiado caros los libros son demasiado caros este que es el más no lo que he comprado apenas lo estoy comenzando a leer espero terminarlo en un día dos días es muy pequeño no me importa lo que así como una estrella de rock no me importa lo que haga la estrella de rock no me importa la música para no tener concepciones acerca de lo que realmente el autor piensa pero realmente este 1984 por lo que he visto leído están por muy o sea the big brother is watching you el hermano mayor te está observando pero bueno volvamos a lo de la generación X ok generación X según un artículo en wikipedia nacida entre 1980 1982 yo nací en 1981 entonces digamos que soy generación X yo no usaba walkman yo no usaba cd player yo no usaba mp3 player yo usaba walkman se acuerdan de esas cajitas donde uno metía el cassette y andaba con su walkman y me acuerdo que andaba con uno de esos por allá y por acá jugábamos en bicicleta jugábamos a las canicas jugábamos a las escondidas hasta que realmente llegó un punto en el que los niños de aquí en esta vecindad se acabaron se acabaron y sale uno y no hay niños hay parejas besándose en frente de mi parque y si alguien piensa con que grupos crees uno dice savage garden ok no este green day dicen oh green day the boulevard of broken dreams vamos yo estaba chiquitita y yo escuchaba when it comes around voy a dejar el título de todo lo que estoy diciendo aquí when it comes around yo escuchaba angel de sarah mclachlan yo escuchaba the goo goo dolls iris yo escuchaba I don't wanna close my eyes de armageddon yo crecí viendo películas que no tenían cg efectos especiales cuando uno quería ver una película no la descargabas de internet eso era una cosa dificilísima porque apenas empezábamos con internet pero si cuando uno quería ver una película iba al cine la veía algunos amigos la grababan te la prestaban pasaba otras manos volvía etc etc había carne asada en mi ciudad realmente carne asada lo que significa es que van a emborracharse y comen frituras y lo que sea con mis amigos de la prepa que realmente todas están ya casados con bebés y todo y yo estoy no 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 estoy viendo un paquete aquí que es de George R. Martin pronunciarlo como si supiera mucho inglés pero es la única manera en que sé pronunciarlo y una dos tres cuatro cinco sagas las cinco sagas cuestan mil quinientos pesos en Sambors en México yo no pienso ver este por ejemplo si hacen como les dije memoria de una vieja la leí ok ahora leí la historia de Murakami la leí como cinco veces mi libro favorito es crónicas marcianas de Ray Bradbury o Pedro Páramo de Juan Rosa uno tiene que leerlo como diez veces para entenderlo o menos pero es un excelente libro ¿qué autor no me gusta? Gabriel García Márquez perdón perdón pero se han plagiado miles de novelas no quiero que los haters con los que no, no es cierto la verdad es que me importa un comino lo que piensen acerca de lo que yo creo de lo que yo creo de lo que mi padre me ha enseñado ahora papá no es ningún anarquista me ha enseñado a leer me ha enseñado a distinguir ok él tiene sus creencias yo las valoro con las nuevas de ahí parte mi creencia tengo muchas cosas que decir acerca de esto quizás haga algún este tipo de video acerca de de lo que deje afuera de este video porque la verdad estoy grabando a la 1.57 de la mañana en la única hora en la que realmente puedo grabar ahora ahora si me encuentran en las mismas fachas perdón pero es que de esta forma estoy pintando muchas cosas limpiando muchas cosas voy a pintar el cuarto que es lo que quiere mi papá y también lo que quiero yo no quiero que tomen esto muy personal es algo que una mujer de 32 años piensa hay muchos pendejos que hacen comentarios y no se atreven a hacerlo cara a cara ya saben quienes son la verdad como ya les dije váyanse al rancho de López Obrador váyanse mucho a la chinga me vale me vale la verdad me vale si alguien quiere hablar conmigo en Skype recuerden que nunca voy a hablar con alguien que solamente esté en voice chat o sea solamente en voz o que solamente quiera textear o sea mandar mensajes de texto si alguien quiere hablar conmigo lo lamento pero solamente lo voy a hacer en voice chat y en video chat porque no quiero algún psicópata como ya ha habido antes especialmente en mi ciudad psicópatas que no pues realmente no toleran una una cosa que dices tú la verdad es que este pendejo no más habla de lo que le pasa de lo que sufre de lo que o sea yo tengo mis problemas tú tienes esos problemas solucionanos como persona adulta ok yo me guardo mis problemas ahora si quieren ver el video véanlo si no no o sea que pendejada o sea si quieren verlo si no con miedo a que se me vaya a acabar el el tiempo del video les quiero decir que una de las cosas que me enfada es que Koushun Takami hizo un libro de Battle Royale que no se ha traducido en español muchos dicen oh y el juego del hambre el juego del hambre ok nada un libro muy bueno un libro muy bueno pero si lo comparas con Battle Royale de Koushun Takami es un bodrio y luego es una saga por Dios cuando alguien piensa en los juegos del hambre en remakes de Estados Unidos también dices tú ¿qué pasó aquí? ¿qué pasó? ¿dónde quedó? o sea no vean no vean la película de Battle Royale porque se van a decepcionar pero el libro es una chinguanería tienen que aprender a amar los libros el olor de un libro nuevo la sensación de sumergirse en un libro de los más de tres mil libros que tiene mi papá supongo que he leído cincuenta por ciento o sesenta por ciento los demás son míos pero sí tengan en cuenta que una de las cosas que la generación X tuvo mucho que ver fue en la lectura en la escritura somos unas personas que no somos totalmente confiadas acerca de lo que dice Wikipedia Youtube artículos en internet que se contradice si alguien quiere saber que es el borax que es esto que es esto ok voy a ser hipócrita y les voy a decir vayan a Youtube pero la verdad es que si es cierto es una manera muy hipócrita de decir es mi noche estoy cansada no pensé hacer algo acerca de esto quizás algún día haga algún documental quién sabe no tengo ni la menor idea de lo que es entrevistar gente y hacer un cortometraje o un documental o lo que sea recuerdo que nos dio un mapa un globo terráqueo de mi papá el globo terráqueo tenía a Checoslovaquia todavía antes de ser consumida por Austria no por Alemania también estaba en el globo terráqueo que nos dio el papá de Chiquitos estaba Alemania Occidental Alemania Oriental yo estaba chiquitita cuando se cayó el muro de Berlín yo estaba chiquitita cuando se cuando pasó lo de Tiananmen Square el hombre del tanque yo estaba viva cuando pasó lo de 1968 la matanza detrás del holgo por lo que han hecho muchos disparates no sé si creer una cosa o la otra pero también he estado viva para presenciar que en este mapa o en este globo que nos dio mi papá la capilla bueno no no porque es Hanoi sino la ciudad más poblada de Vietnam no era Saigon seamos realistas ahora se llama Ho Chi Minh y en el globo decía Saigon eso pasó después del terrible fallo de la terrible pena donde perdió Estados Unidos en Vietnam Camero Saigon por Ho Chi Minh según yo tengo entendido no hay embajadas toda Rusia estaba unida y esa es una de las cosas más impactantes especialmente acerca de la Alemania Occidental y de la Alemania Oriental y eso venía en mi globo terráqueo me pregunta que habrá sido de él pueden averiguar acerca de eso si quieren especialmente lo de Checoslovaquia que realmente desapareció yo no estoy tratando de llamar la atención yo solamente estoy tratando de explicar lo que es la generación X porque así se cataloga a las personas que nos llevan entre 1980 79 hasta 82 hasta 83 generación X que empezaba con MTV que empezaba con audífonos con cassettes yo estaba muy chiquitita cuando empezaron con eso espero o sea no tengo ningún diálogo escrito no tengo nada escrito no estoy preparada para esto sino son simples cosas que brotaron de mi mente el día que estaba este viendo un documental acerca de muchas de las cosas que pasaron en tanto sea en Hiroshima en Nagasaki en Kokumura donde no se pudo lanzar debido a la cantidad de nubes que cubrían a la ciudad eso fue la salvación yo soy una persona que nació en 1981 como ya les dije nací en esta época donde se anunciaban incluso en las revistas populares LP disponible en LP y cassette ah dios mio ya ni siquiera se usan los cassettes madonna eso me lo regaló una amiga Giovanna en la preparatoria y dios mio magneto se acuerdan estaba muy chamaca yo para eso claro muchas cosas han cambiado desde entonces muchos datos en internet han cambiado lo que puedo decir la verdad es que soy muy escéptica acerca de todo no puedo hablar con una persona no puedo mantener mi cámara de laptop abierta a menos que esté hablando con una persona de carne y hueso porque la verdad hablar con una persona por teléfono o por mensajes escritos es como hablar con una máquina ¿apoco no sienten lo mismo las personas de mi edad nos estamos hablando con una máquina había un whatsapp no whatsapp no es una aplicación nueva había una aplicación también muy vieja aparte más vieja donde había un cuando llegaba un mensaje y si quieren pueden decirme cuál era voy a tratar de dejar esto para serles franca voy a dejar de tratar esto con un poco de vigilancia porque hay unos pendejos que no entienden y si no entienden vayan al blog donde digo comentarios está cerca de mi canal es más lo voy a dejar aquí si puedo y espero que hayan disfrutado las imágenes espero que no me demanden por usarlas o si no las usé lo siento pero no quiero arriesgar este canal a que desaparezca espero que también hayan usado un poquito de imaginación las personas que tengan 20 años 17 años 18 años como era la vida cuando iban a el kinder o a la primaria y les pedían pues les pedían estampillas de los cerros nacionales todavía las venden mi mamá tiene una caja llena de viejas estampillas una era inmensa de Benito Juárez y me voy dando cuenta que valen saber cuánto dinero era muy vieja pero si es una de las cosas que uno no tiene en cuenta hasta que vive en esta sociedad donde todo el mundo te está viendo criticando imagínense voy a dejar aquí un video acerca de las cosas que serían demasiado creepy o sea aterrorizantes así como que que hacen ustedes en línea y que serían demasiado tenebrosas si las hicieran en la vida real espero que hayan disfrutado este video espero hacer más acerca de esto espero investigar acerca de esto con otras personas que también son de mi edad excepto uno y deseanme la mejor de las suertes acerca de esto claro todavía pienso hacer recetas todavía pienso hacer este holes o no sé cosas acerca de mi cuarto que voy a cambiar porque tengo que lijar estas paredes tengo que rezanar un montón de clavos clavados se van a llevar este librero y por fin voy a poderles dar un mejor lugar y mejor cuidado a los libros de mi papá que son una herencia que espero me deje porque son más de tres mil libros los que están en mi cuarto apilados en el otro cuarto y en el cuarto de mi papá espero que les haya gustado este video y si no les gusta dedito para abajo si les gustó dedito para arriba suscríbanse o no se suscriban todo depende de ustedes yo hago este video simplemente porque quiero dar mi punto de vista y es un poquito hipócrita de mi parte usar esto para entregar un mensaje acerca de que anti internet pero de que otra forma ustedes van a enterarse de lo que yo pienso de lo que pasó de lo que pasa es un poquito difícil de entender pero para aquellas personas que nacieron después del 95 o después del 98 que son catalogadas como generación Y yo creo que van a poder este asociarse al hecho de que antes no había twitter no había facebook no había no había nada de eso no había cyberbullying me hubieran matado en la secundaria con el cyberbullying y no siempre puedes creer lo que dicen las personas especialmente yo o sea no pueden creer todo lo que yo digo tengan en cuenta eso sean escépticos no vayan a google y en la primera respuesta que les den esa es la correcta no busquen en libros busquen en libros busquen en enciclopedias ustedes dirán enciclopedias si enciclopedias espero que les haya salido de algo yo se que me estoy perdiendo de muchas cosas aquí yo se que estoy diciendo muchas cosas y estoy dejando muchas al lado los libros son demasiado caros por eso la la gente de México no lee estaba pensando comprar un 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 paquete de George R. Martin que cuesta 1500 pesos mexicanos el peso está como a 13 dólares el peso mexicano 13 dólares así que hagan las cuentas y el libro solo está a 400 pesos el primer con nombre de Game of Thrones un juego de tronos los libros antes costaban menos bueno ¿por qué costaban menos? porque hay demasiadas editoriales demasiadas editoriales entonces obviamente la competencia obviamente todo esto pues vamos se se fue incrementando el no la demanda sino que había demasiadas editoriales que publicaban la misma obra literaria quisiera que ustedes vieran este como un punto de vista personal no estoy hablando por todos los que nacieron en la generación X este es un punto en el que ustedes dicen le creo o no le creo investigo leo en papel y dicen y sacan sus propias conclusiones todo lo que dicen papá lo consideran mucho pero hay algunas cosas en las que no estoy de acuerdo quisiera que ustedes sacaran sus propias conclusiones leyeran por favor lean especialmente en México donde por Dios Dios mío la gente no lee no tiene la menor idea de lo que es leer un libro el aroma de un libro nuevo algunos sí saben claro creo que voy a tener que ir al departamento de lenguas lenguas no de literatura hispanoamericana y averiguar acerca de por qué la gente en México no lee por cierto hay un dicho nunca presten un libro no es porque sean malos nunca presten un libro ¿por qué? porque a veces no salen se vuelven se los digo por experiencia por cierto les recomiendo mucho leer a Ray Bradbury no Crónicas Marcianas Farencei 451 no el de Michael Moore el documental no Farencei 451 y que son que es Crónicas Marcianas mi libro favorito y otro es Battle Royale de Koushun Takami que fue escrito muchísimo antes que Juegos del Hambre es una copia americana americana no sé no la he leído y no pienso verla y ah pero sí claro mi papá me enseñó a no criticar un libro sin leerlo antes ejemplo Gabriel García Márquez he leído casi todas las obras de Gabriel García Márquez y una sale por aquí y sale por acá copio a sabe cuántos a un escritor guatemalteco que escribió la juarezca copio claro a Juan Rulfo incluso el premio del Nobel es una basofia espero que lo entiendan de alguna otra forma tengo entendido que Jean Paul Sauté no lo aceptó o lo aceptó pero dijo esto es una mierda no sé averigüen no me crean no me crean todo lo que digo o sea no crean todo lo que digo yo averigüen por favor no sé o sea vayan a una biblioteca donde hay libros gratis donde hay libros donde pueden aprender muchísimo viejos nuevos lo que sea y con esto me despido y espero que no hayan tomado nada de lo que yo dije con muy mala gana quisiera que México leyera no solamente cuentitos de antes de dormir cuentitos de niños sino literatura especial literatura que valga la pena mi maestro de literatura en preparatoria como me hacía sufrir me decía tienes que leer otras cosas que no sean autores viejos y yo pero quiero leerlos quiero leer Tais quiero leer Tolstoy quiero leer El Príncipe quiero leer cosas que uno dice que no son Stephen King quiero leer cosas que valgan la pena quiero leer El Infierno Medante bueno ya lo leí pero bueno quiero leer cosas que cambien mi vida porque dentro de cada libro hay una persona encerrada el alma de una persona puedes cargarlo en ebook si es lo que les alcanza pero tómense un tiempo y lea en lo que respecta a mi cultura de la generación X todo ha cambiado ¿qué vamos a hacer? todo tiene que avanzar no podemos estar estancados en una sola era ¿verdad? soy Abigail Toru y les reporto aquí desde Hermosillo zona de México un lugar donde la gente lee el código Da Vinci ángeles y demonios en los juegos del hambre crepúsculo Nunca 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 critiquen una obra sin haberla leído antes bye